hola en este tutorial vamos a hablar de encimeras de cocinas es complicado hay muchos materiales hay muchas propiedades que jaleo porque me decido en tres minutos tutorial encimera de cocina las encimeras de cocina más económicas son las encimeras de cocina laminadas están hechas de un núcleo de madera aglomerada y luego lleva una capa por encima que le da dureza y le aporta un diseño estas encimeras requieren que el fregadero sea sobre encimera no se puede poner por debajo de la encimera porque no aguantan nada la humedad entonces tienen que estar muy bien selladas y el fregadero perfectamente sellado además tampoco aguanta muy bien el calor con lo cual no puede sacar una sartén o una olla del fuego y apoyarla encima puesto que marcarías con un círculo lo que sería la marca de la sartén a quemarse la encimera por contra tiene una ventaja muy interesante es el precio y otra todavía más interesante que es el diseño porque esas encimeras tienen diseños que no tienen otro tipo de encimeras y sobre todo te permiten tener diseños que son el mismo que el de la puerta de los muebles de tu cocina con lo cual puedes crear unos ambientes muy interesantes el siguiente tipo de encimeras sean las encimeras de piedra natural este tipo de encimeras tiene un rango de precios muy amplio dependiendo de lo exclusiva que sea la piedra si hay mucha y es muy abundante o hay poca y del lugar del mundo del que venga no es lo mismo que traigan la piedra de una cantera que está a 100 kilómetros de tu casa que de la otra parte del planeta estas encimeras tienen dos ventajas importantes aguantan perfectamente la humedad porque es una piedra y aguantan perfectamente el calor porque son una piedra por contar tienen un inconveniente y es que al ser un producto natural el diseño es el que te toca es decir no es un producto que tenga un retoque fotográfico y que esté diseñado por el hombre sino que te toca una pieza con un clareo y clarea o te toca una beta muy grande y te toca entonces es un producto que tiene esa peculiaridad siempre va a tener un espesor mínimo de dos centímetros si bien existen también en tres centímetros y luego evidentemente siempre se pueden regruesar es decir se les hace un faldón hasta el grosor que tú quieras aunque la moda hoy en día es fina pues bueno podemos hacer encimeras de 4 de 5 de 6 de 8 centímetros de espesor otro tipo de encimeras son las encimeras de cuarzo estas encimeras se fabrican uniendo cuarzo con resina de esta manera consigues una encimera que al tacto es una piedra pero es un producto artificial el diseño de las mismas el dibujo que hacen está perfectamente controlado porque es un producto artificial y tiene el dibujo que el fabricante quiere tiene las mismas propiedades respecto al agua con encimera de piedra natural pero al estar unido el cuarto con resina que sucede pues que no te permite sacar sartenes y ollas directamente del fuego y apoyarlas la temperatura la que recomiendan máxima de apoyar las cosas es 140 grados porque no vas a andar con un termómetro puedo apoyar no puedo apoyar la sartén en la encimera entonces hay que tener esa precaución y hay que acostumbrarse a que cuando sacas una sartén o una olla tienes que apoyarla primeramente en una tabla en otro soporte que no sea directamente la encimera el último tipo de encimeras son las encimeras de porcelánico entre tú y yo para que nos entendamos esto es una baldosa gigante tiene dos propiedades muy buenas el agua que no le afecta y el calor que tampoco le afecta con lo cual en un principio puedes apoyar cosas calientes encima y puedes dejar cosas mojadas encima no tienes ningún problema ni de humedad ni de calor es un producto artificial con lo cual el diseño está totalmente controlado y no te vas a encontrar con ninguna sorpresa y por supuesto tienes diseños que pueden ser perfectamente o completamente lisos de color sin ningún tipo de beta y dibujo cosa que en la naturaleza es muy difícil de encontrar en piedra natural de los cuatro tipos que hemos visto a mí las que más me convencen son las porcelánicas porque aguanta bien el calor bien la humedad y tiene un diseño que sabes exactamente cómo va a ser y luego también me convence mucho las laminadas porque son más económicas pero además te permiten tener una cocina muy bonita porque sus diseños son muy chulos o bien porque además es muy chulos pueden ir a juego de las puertas de tus muebles de cocina seguro que ya sabes de qué material va a ser la encimera de tu nueva cocina si necesitas más información sobre el mundo de la cocina sobre el mundo del hogar no olvides consultar los vídeos tutoriales de nuestro canal nos vemos en la próxima